Música Eres tu mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Eres tu mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Papi, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma cuando te puedo besar Música Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Hay que ser un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eres mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto y al despertar Papi, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce cantar Papi, yo quiero bailar, cumbia, mi dulce cantar Que dicha siente mi alma cuando te puedo besar Música Eres mi dulce de coco Aunque ser un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Música 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 Aunque ser un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque ser un poquito despeinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amores nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Música ¡Virus en el cabo!